a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, ¿qué te pasó? aquí tenemos 3 metros de profundidad a ver, a ver, a ver ahí está mi camarógrafo Warner Bros, una miradita ¿Usted es la patiselera con las gafas? no, espere, que no se ve ¿no se ve? es que no tiene buena luz cuando ordene perdón y esto es la patiselera no, espere ¿no? Bueno, aquí nos caímos Nos caímos Bueno, mis tesoros, aquí sí estamos naufragando Porque me caímos Duré como media hora full Gracias, yo la recojo ahí Gracias, sí, gracias, muy amable La cachucha De la Armada Nacional La trajo marea alta Hacia la playa en Punta Canoas Y ahí Vamos a ir porque con la tabla no sé Porque no avanzo Miren, miren quién vino a verme ahí Ese cuervito Varias mulatas, golondrinas negras Bueno, yo les tengo varios nombrecitos Tan lindo el bebé Estaba aquí al lado de la tabla Mientras estaba diseñando ¿Estás confianza? La infracción ¡Suscríbete!